sus redes sociales. Ya estábamos en los estudios de 24 horas edición del mediodía con el doctor Eduard Valencia de la clínica de ojos más visión para hablar de un tema muy interesante que es la cirugía láser para mejorar nuestra calidad de vida a través de la visión. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu invitación Eli, el día de hoy estamos aquí para compartir algunos temas básicamente del tema de cirugía relativa a láser. En clínica de ojos más visión estamos completamente equipados para el tratamiento de las enfermedades como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo que son enfermedades que afectan a poblaciones generalmente de todas las edades pero principalmente a los pacientes jóvenes. Doctor, ¿qué le puede aplicar para este tipo de cirugía? Usted tiene que tener una previa consulta, determinar cuál es la gravedad de esta enfermedad. Cuéntenos cuál es el protocolo, el procedimiento. Claro que sí, el paciente debe de agendar una cita a través de nuestros nubes telefónicos y debe de ser evaluado por un especialista en tratamiento de enfermedades. Se le realizan algunos exámenes como una tomografía del ojo, de la córnea, la medida de la vista con y sin lentes y también una dilatación para que se pueda saber si el paciente es apto o no para realizarse este tipo de cirugías. Porque muchas personas le tienen miedo a una cirugía láser, dicen me dolerá, cuánto tiempo voy a estar sin poder utilizar. Bueno, la visión que es fundamental para todo. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Es fácil? ¿Tarda mucho tiempo? ¿Es doloroso? ¿Qué nos puede comentar? Es muy importante la pregunta que tú nos realizas. Debemos de saber que actualmente los equipos para tratamiento de este tipo de enfermedades son equipos altamente seguros y que el tiempo de duración de la cirugía es muy breve. 5 o 7 minutos por ojo y no es doloroso. Si se realiza la cirugía de LASIC y la nueva cirugía que es la tendencia del FENTOLASIC, las cirugías en 5 minutos pueden solucionarte estos problemas y al día siguiente prácticamente vas a estar como una persona nueva. O sea, es inmediato el cambio. El cambio es inmediato y sobre todo que los resultados son bastante seguros y buenos a corto y a largo plazo. Pero hay que tener un reposo, usar algunos lentes en particular, descansar. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se deben seguir las indicaciones? Claro que sí. Después de la operación el paciente debe de reposar el primer día, de tomar sus analgésicos, debe usar los lubricantes, los antibióticos y las gotitas para la inflamación del ojo y debe de acudir a las citas. No debe frotarse los ojos, debe de venir para los controles posteriores y los equipos de dispositivos electrónicos como la computadora, los celulares deben de evitarse en su sobreuso, ¿no? Claro que sí. Y sobre todo pues hay que tener cuidado con el tema de la cirugía. Si bien es cierto que el paciente ve muy bien, piensa que ya está curado, pero tiene que cuidarse el primer mes, ¿no? Es muy importante. Por supuesto, como cualquier cirugía. Doctor, y también la recomendación para los pacientes, ¿esto es un resultado duradero? ¿Se proyecta en el tiempo? ¿Hay que volver a pasar por un procedimiento láser? ¿Cómo funciona? Es muy importante. Muchos pacientes dicen, doctor, me han operado de la miopía, pero otra vez me ha vuelto, ¿no? Generalmente eso ocurre en pacientes que no están adecuadamente seleccionados y sobre todo en pacientes que pues que tienen medidas muy, muy altas, ¿no? Pero a la medida los pacientes no deben de ser operados más que una sola vez. El tratamiento es duradero para siempre hasta que nos llega la presbicia. La presbicia es otra condición que viene por el paso de los años, por la edad y es la dificultad para poder leer de cerca. ¿Y eso también tiene cirugía? Claro que sí, pero para la cirugía de la presbicia los esperamos aquí en la clínica de ojos más visión. El tratamiento es muy diferente, no es con láser, se usa unos lentes intraoculares y también aplica para pacientes por encima de los 50 años para adelante, ¿no? Ajá. Lo que usted decía es muy interesante, doctor. No todos los pacientes son aptos para una cirugía láser, pero ¿qué tipo de medidas tienen que tener? Si ya es muy avanzado, este problema no califican, ¿cuál es el protocolo para seleccionarlos? Claro. Debemos de considerar algunas cosas que son muy importantes, ¿no? Algunos pacientes tienen medidas muy altas y a veces piensan que el láser va a solucionar ese problema. Y depende básicamente de tres cosas. Primero es el grosor corneal, que lo vamos a determinar con la tomografía de la córnea, con lo que es el valor de la medida y con la curvatura de la córnea. Son tres parámetros muy importantes. La córnea tiene un parámetro de 550 micras, las medidas de 8 o 10 y la curvatura está en 43 dioptrías. Probablemente este paciente sí pueda reducirse las 8 o 10 o 12 unidades de medida de acuerdo a estos parámetros. Ok. O sea, puedes mejorar bastante tu calidad a la hora de ver, pero eso quiere decir que también puedas utilizar lentes como un apoyo, por ejemplo, para leer, para ver televisión. ¿Es necesario? ¿Ya no hace falta? ¿Recuperas al 100% tu visión? Si es un paciente apto, debería de recuperar el 100% de su visión. No debería de requerir lentes más que para protegerse de las luces de color azul, para la protección básicamente que todo paciente debe de usar. Al usar las computadoras, los televisores... Ahora pasamos tanto tiempo. Los celulares, ¿no? Pasamos muchísimo tiempo en redes sociales, en televisión, en computación y debemos de cuidarnos los ojos. En otra oportunidad podemos hablar del ojo seco, que también está ocurriendo mucho ahora porque pasamos conectados a las redes sociales, a la información, a las noticias y genera también este malestar. Pero volviendo a la cirugía de láser, doctor, ¿te ponen anestesia? ¿Cuál es el procedimiento a la hora de la intervención? Claro que sí. El paciente llega a la clínica, se le prepara, entra al quirófano, se le coloca gotitas para la infección, anestesia y después se somete a la cirugía. La cirugía dura en realidad cinco minutos. Podemos ver ahí en las imágenes cómo se está desarrollando y después del periodo de cinco a siete minutos el paciente sale a recuperación y de ahí va a la casa. ¿Esta intervención tiene algún riesgo? Sí, como toda cirugía puede tener riesgo, pero es mínimo. Actualmente con los equipos que contamos en la clínica, el riesgo es menos del 1%, es muy bajito. Casi todos los pacientes salen excelentes, muy bien. Mucho depende del resultado de la cirugía, de la experiencia del médico y sobre todo del equipamiento. Los equipos tienen que ser de alta calidad y alta tecnología porque nos facilita mucho el desarrollo de la cirugía. La precisión del equipo es en micras, no es siquiera en milímetros, sino en micras, es la medida muy bajita. Tiene que ser un trabajo muy detallista, muy delicado para que tenga éxito. También es una cirugía costosa los presupuestos porque no todas las personas, digamos, pueden proceder o acceder a una intervención de estas características. En realidad yo creo que los precios actualmente son mucho más cómodos que las cirugías de hace muchos años atrás. Años atrás el costo era en dólares y los costos probablemente eran muy elevados, pero actualmente los precios son bastante accesibles. Contamos promociones para los pacientes que puedan venir por parte de Panamericana, un 20% de descuento en las cirugías, en los exámenes y en las consultas. En Clínica de Ojos Más Visión no solamente tratamos problemas de cirugía para láser, para refrativa, sino para retina, glaucoma, catarata y otro tipo de enfermedades oculares al 100%. Bien, doctor, muchas gracias. Al doctor Edward Valencia de la Clínica Más Visión, gracias por estar aquí en 24 horas. Bien, hacemos una pequeña pausa al volver para alegría de todo el público. Han regresado a los tours gratuitos en el Estadio Nacional. Nuestra compañera...